Ya ha pasado el tiempo por aquí Desde aquella noche en que perdimos la batalla Y preferimos la distancia Cada día quise repetir Esos besos tuyos que me hacían tanta falta Mas no encontré quien te igualara Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui Cuántas veces tuve que ser fuerte Mentirme que todo está bien Que te olvide Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido ser A veces aunque digas no Tú tienes necio el corazón Y así de simple Al final es él el que decide Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui Cuántas veces tuve que ser fuerte Mentirme que todo está bien Que te olvide Que te olvide Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido ser No, no, no No, no, no Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo no pudiera convencer Que te dejé de querer Pero no lo he podido hacer Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida eres tú? No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida eres tú? No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Que regresa a mi cuerpo La fuerza de amar como me has enseñado Solo Tú, con tu ternura y tu luz Sabes, ya sé que te vas Esa idea o locura Ese tiempo que tienes en plan Blanca bandera de paz Que aunque a veces ingenua Tu alma decide alzar Que nadie te diga que no Ni siquiera este tonto Que a veces le falta valor Si te vas Mira adelante Solo adelante No mires atrás Si te vas No tengas miedo Sigue tu vuelo De libertad De libertad Milagros Habrá que esperar Más tus santos Son tantos Que sabes Que no fallarán Nunca Pierdas la fe Porque aquello Por lo que has luchado Lo vas a tener Que nadie Que nadie Te diga Que no No Ni siquiera este tonto Que a veces Me falta valor Si te vas Si te vas Mira adelante Solo adelante No mires atrás Si te vas No tengas miedo No tengas miedo Sigue tu vuelo De libertad De libertad Cuanto encontré Tanto perdí Cuanto gané Tantos amores Y desamores No hicieron bien Dejándome Dejándome el alma Vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca Nadie Lo hacía Cómo He Pagarte Por tanto Amarme Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcanza La vida Para siempre ser El calor Que calme Tus manos frías Y siempre cuidar Tu sonrisa Tanta bondad Tanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi sequía Y cómo es Rento Pagarte Por tanto Amarme Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance La vida Para siempre ser El calor Que calme Tus manos frías Y siempre cuidar Y siempre cuidar Tu sonrisa Perdón Como el ver Pagarte Perdón Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas Cada día que pasa lloro tu nombre, cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar, dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así, solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin voy a amarte Puedo abrazar tu alma entera Quiero aferrarme a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Le nacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así, solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Hasta el fin, hasta el fin Y se ha clavado aquí en mis huesos Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor Con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer Y caer en un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene como una roca Como una roca que el océano golpea Que ahí está pero no siente Usted, usted, usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Cómo ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe lo que es el amor causó, como ha destrozado a este corazón, que tan solo palpitaba con el sonido de su voz, con el sonido de su voz, usted no sabe de verdad cuando se ama, usted no sabe, como he sufrido yo, usted es fría, y en su maldad me hiere el alma, usted llenó mi vida, toda de dolor, usted no sabe, y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor, con esta angustia y esta pena, usted no sabe, no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer, en un abismo profundo y sin fe, usted se me llevó la vida, que aquí me tiene, como una roca que el océano golpea, que ahí está, pero no siente, usted no sabe lo importante que fue, no sabe que su ausencia fue un trago de hiel, que se ha quedado clavado en mi piel, usted no sabe lo que es el amor, y el miedo que causa la desolación, usted no sabe que daño causó, como ha destrozado a este corazón, que tan solo palpitaba, con el sonido de su voz, usted se me llevó la vida, todas mis ganas, y me ha dejado congelada la razón, y viva la desesperanza, usted no sabe que se siente perder, no sabe que su adiós fue morirme de sed, que desgarró en este cuerpo a su ser, usted no sabe lo que es el amor, ni el miedo que causa la desolación, usted no sabe que daño causó, como ha destrozado a este corazón, que tan solo palpitaba, con el sonido de su voz, con el sonido de su voz, usted no sabe, usted no sabe, en verdad como se ama, usted no sabe, como he sufrido yo, usted es fría, y su maldad me hiela el alma, usted llenó mi vida, toda de dolor, con el sonido de su voz, con el sonido de su voz, solo es un ánimo, usted no sabe, que digo, contigo es con quien puedo caminar, también con quien me gusta despertar, Quédate una vez más Porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú, no hay nadie más, solo tú ¿Quién puede darme la inspiración? Solo escuchando tu voz que regresa a mi cuerpo Con la fuerza de amar como me has enseñado Solo tú, con tu ternura y tu luz iluminaste mi corazón No hay nadie más, solo tú, con tu ternura y tu luz iluminaste mi corazón Cuando me mirabas Cuando me hablabas Y decías Te quiero Qué bonito cuando despertabas por la madrugada Solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme No, no puedo odiarte Solo te pido Regresame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando Y qué le voy a decir Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas Feliz Viva Tlaxcala y viva México Qué bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas Y decías Te quiero Qué bonito cuando despertabas Por la madrugada Solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos sin un motivo Aunque tú quieras terminar por alejarme No, no puedo odiarte Solo te pido Déjame mi corazón Lo voy a estar necesitando Lo voy a estar necesitando Y te lo fuiste acostumbrando Yo quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo Este corazón pa' vivir Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le No puedo odiarte, solo te pido Es ama mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado, tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir ¡Viva mi Tlaxcala! ¡Viva los huevos! Soy yo, no voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Puedo abrazar tu alma entera Quiero aferrarme a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Cuando tus ojos dejen de mirarme Cuando tus manos dejen de tocarme Cuando tu pecho deje de sentir Cuando tus labios dejen de besarme Cuando me busques y no esté a tu lado Y te den ganas de acariciarme Cuando preguntes y no te respondas Cuando me llames y no puedo hablarte Tú me extrañarás Me recordarás Cada minuto que pase Vas a lamentarte Por todo lo que hiciste mal Tú me extrañarás Me recordarás Te cansarás de esperarme Y tendrás que olvidarme Por todo lo que hiciste mal Amor nunca te he dicho Que esto me hace daño Que si no estás conmigo Yo también te extraño Que para mí el amor se hizo para dos Para dos enamorados Dime qué vas a hacer Cuando ya no me veas Dime qué vas a hacer Cuando ya no te creas Cuando ya no me tengas Y no pierdas todo Sabes qué pasará Cuando ya no te quiera Tú me extrañarás Me recordarás Cada minuto que pase Vas a lamentarte Por todo lo que hiciste mal Tú me extrañarás Me recordarás Te cansarás de esperarme Y tendrás que olvidarme Por todo lo que hiciste mal Hoy voy a estar contigo en todos tus sueños Y yo aprendí que insistí Y tienes que saberlo Si no me hayan cantado en tu cuerpo Por todo lo que hiciste mal Te conocí Me enamoré mucho más que eso Este pobre corazón Ya no se enamoraba Pero tú llegaste a darle lo que le faltaba Y es que estaba buscando un beso Y es que estaba buscando un beso Yo necesitaba un beso Que me enamoré mucho más que eso Y es que me dejara en tu boca Y es que me estoy enamorando Y no lo creo Tú no sabes cuánto te deseo Es que yo no aguanto más Tú me gustas más Si me robaste el corazón entero Estoy enamorando y no lo creo Tú no sabes cuánto te deseo Es que yo no aguanto más Tú me gustas más Si me robaste el corazón entero Ya no se enamoraba Pero tú llegaste a darle lo que le faltaba Este pobre corazón Ya no se enamoraba Pero tú llegaste a darle lo que le faltaba Muchas gracias Bueno, quiero darle las gracias Primeramente Dar las gracias a Univista TV Por esta oportunidad Dar las gracias a mi hermano Carlucho Por este programa de las 7 Por llegar al corazón de ustedes A cada casa Solamente les pido una cosa Quédense en su casa Estamos en momentos difíciles Esto es un regalo De Lenier Para todos sus fanáticos Para todos ustedes Nos vamos con este tema Que se llama A veces A veces A veces me siento Que ya no tengo vida Pero a veces llega tú No se nace esa herida No se nace esa herida Sé que un hombre no debe sufrir por una mujer A mí me tocó llorar A mí me tocó perder A veces te siento A veces te siento A veces siento que no estás aquí A veces te siento mía A veces pienso que te perdí A veces te perdí A veces pienso que no estás aquí A veces te siento mía A veces te siento mía A veces pienso que te perdí A veces pienso que te perdí Muchas gracias Bueno este tema Hace mucho tiempo Yo me sentaba en la casa Componer canciones En una silla como esta Y tenía una guitarra rota En una esquina Me decía comprarle unas cuerdas Y le compuse una canción Que se llama Yo tengo una guitarra Que no suena Dice así Vamos Ayer me la pasé tomando Pa' poderte recordar Ayer me la pasé llorando Porque ya no pude más Buscando amor en otro cuerpo Y no lo puedo encontrar Estoy viviendo entre tus besos Que no puedo olvidar Yo tengo una guitarra que no suena Una canción que no quiero escuchar Yo tengo mi alma muriendo de penas Y todo eso porque tú no estás Yo tengo una guitarra que no suena Una canción que no quiero escuchar Yo tengo mi alma muriendo de penas Y todo eso porque tú no estás Perdóname si necesito cuidarte Perdóname si necesito cuidarte Perdóname pero no dejo de pensarte Aunque te sentarte ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te sé? ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? ¿Por qué te quiero? Tengo una guitarra que no suena Una canción que no quiero escuchar Tengo mi alma muriendo de pena Y todo eso porque tú no estás Ay, ay, ay Porque tú no estás Gracias Ya la guitarra suena, suena Bueno, quiero despedirme Dicen que yo soy el romántico De la música urbana de Cuba Quiero despedirme con este tema Que fue el que me llevó al corazón De todos ustedes Y que todos ustedes digan Como dice este tema Todo fue lindo Y ojalá que se repita Dice Sabes que me gustó Que no fue solo un sueño Que lo nuestro existe Que te echó de menos Cuéntale Lo que pasó Cuéntale ¿Crees que te gusta? Soy yo Dile que esa noche Que te tengo solita Dormiste en mi cama Desnudita Que me perdí en el mapa De tu cuerpo Que no fue cualquier nochecita Todo fue lindo Que me gustó Ay, cuéntale Ay, cuéntale ¿Por qué le duela? Cuéntale Dile que no lo intenté No sabe cómo es Dile que esa noche Que te dejo solita Dormiste en mi cama Desnudita Que me perdí en el mapa De tu cuerpo Cualquier nochecita Todo fue lindo Y ojalá Que Se repita Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegará febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo ver Solo pienso Solo pienso Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a ti Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegaré febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaría porque el amor Es más fuerte Te esperaré porque el amor Es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Ya no quisiste esperar Ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que no duele No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil No voy a fingir que sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil La tarde se aleja El cielo está gris La noche parece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena No puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena Escribo tu nombre otra vez ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre Noviembre sin ti Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Quisiera decirte Quisiera decirte Que quiero volver Tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada Te sigo esperando otra vez ¿Por qué te extraño? Porque te extraño Es pedirle a la luna Es pedirle a la luna Que brille la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Me duele amarte Los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra Con cada momento Que esperé vivir Me duele más Imaginar Que tú te vas Y dejarás Detrás de ti Otra ausencia En mis brazos Me duele tanto sospechar Aquel abril Me duele más Me duele más Imaginar Hasta morir Hasta morir Lanzándome en la nada Viéndote por ti Me duele más Me duele más Me duele más Aquel abril Te fuiste de aquí Sin pensarlo Y llora mi alma Y llora mi alma En soledad La vida La vida me puso Junto a ti Nunca pude Te fuiste pedazos Y llora mi alma 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 Una vez más Me despierto Y ya no estás Me estoy ahogando En el vacío No Te fuiste de aquí Encontraste otra vida Te fuiste de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otros brazos Guardaste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste A otro el corazón Y aún siento en el aire Que me acaricia tu voz Me robaste la luna El cielo y las estrellas Te fuiste de aquí Te fuiste de aquí Encontraste otra vida Te fuiste de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otro brazo Hace mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste Que le entregaste a otro el corazón Le entregaste A otro el corazón Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes Te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca De ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Tan perfecta Como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes No pido nada más Que estar entre todos Tan perfecta Es y alcohol ет Todavia 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 Gracias.